Tin, tin, tin Joder, qué bien bailo, macho Ey, qué pasa, gente Cómo estamos Es que he tenido que reiniciar la transmisión Porque estaba Estaba yo sin micro, tío Qué lamentable eres Ya, mazo Es más lamentable que un Garen AP No, tampoco te pases Eh... Un psique enemigo ha aparecido en mi línea Hola, guapo ¿No serás un puto jordel de mierda? Tú también lo eres Ya Pero yo no soy de mierda ¡Hola, venga! ¡Al buen baiteo! Dale ahí Bueno, a ver, ha sido Un pull aceptable Joder, y fallo el primer minion de la partida ¡Sí, ya tengo una buena AP! ¡Mira, me la está dando, eh! ¿Te la está dando? ¡Hala, hala, hala! Pero si estás ya en la mierda ¡Que me han ganqueado! ¿Qué le pasa a esto, tío? Oye, ¿se me ha desconfigurado aquí algo o qué, tío? ¡Que me mata! ¿Qué pollas pasa? No, ya cojo yo el mid, no te preocupes No apurarse Tú recalea Que aquí yo te voy a robar un pull experience ¿Pero qué mierda es esta, tío? Me ha hundido la vida esa Annie, eh ¿Qué Annie? Es que me han hecho un gant ¿Qué eres? ¿Por qué eres tan frengao? Bueno, ya que he comiéndome más daño que un filipollas Sí, se hará Ni, 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 ni ¡Madre mía! ¡Tío, anda la velocidad! para eso y el otro que niveles a mí se me ha desconectado algo y esto me jode la vida madre tu chaval o sea es que para hacerse la mierda esta es que no sé ni siquiera se me la puedo hacer y encima ahora se me sube un poco el pelo por si éramos pocos los parios la abuela ahí castigando venga joder me metí unos autoataques esto es un cacho hundeo ala 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 pero el hopput madre mía tío bueno mi línea está perdidísima espera oye porque se me ha cambiado todo tío porque estás jugando en la pequeña y qué más da si lo tengo configurado en él en el rol igualmente y dónde estaba yo va por cuentas tío centrar bueno un poco a poco y farmeando un poco está joder estoy perdiendo un mazo tiempo y no sé en qué no tío esto es lo tenía así es que ya no me acuerdo me ha toco pensarlo y tú pensar un viernes va a ser lo siguiente primera sangre en contra ver a ver si hemos empezado y ya es muerto tío joder vale ahora ya lo tengo bien esto configurado pero es que me está rayando ya puta mierda de jungla que tengo le voy a reportar no voy a ser tan base repórtame los cojones tíos además yo te voy jungla que para mí que es que te has lo jodido que es el jungla en esta mierda de elo tío bueno de lo de nivel y por qué jugamos jungla si ellos juegan con dos top porque eso al final no sale rentable el puto problema cuidado cuidado que se mete mucho estos mierdas pero si al final ganará y todo aquí es esta es la mierda ahora me paso por ahí vamos vamos perdí el azul y todo por? cuidado con pegarse ahí yo venga venga a ti hijo parmeatelo un demaciano nunca se retira good job no quieres coger el wasp ya eres marido si viene para acá me voy a tener que esperar si tu zig se mueve avisa rápido eh si si joder con dios estoy comiendo estas putas bombas madre tu 300 de ping vaya pedazo de mojón tío es que es que me va a 230 tío tarda esto 5 años guay tiene el azul él viti voy a entrar eh intenta pillarle una cárcel intenta ponérsela ya viti ya vamos viti ahí ahí buena muévete capullo me mató pero y por qué no te mueves no le has lanzado ni la ulti ni nada me va a matar me va a matar si no la tenía subida he subido al nivel 6 y no te subes la R y no te subes la R en 6 si no pero me quise escuchar que si todavía no me había subido ninguna habilidad por qué no te subes tío en cuanto le tiras la R mira la vida que tenía lo hubieses matado vamos yo lo hubiese matado si le llegas a tirar la R o algo que no has tirado con el prender tampoco has tirado el prender di no bueno lo puedo mirar que cojones no has tirado el prender te lo estoy diciendo que no 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 por qué no te esquías de mi pues tíralo la próxima tío voy a ayudar a a bot que a ver si ellos a ver yo es que un pie encima no sé es que estoy puto empanado realmente a ver le hemos dado ahí una ayudita a jazz que sea jazz a a nuestro tío que era lo importante al como se llama este al Nasus joder a nuestro Nasus como se quede cerca le voy a dar me voy a hacer el red no subo a nivel 6 vaya puta madre mía o sea mis intenciones de ir a bot se han ido a la puta mierda se fue a la puta no hostia ahí si la ni mierda no tengo el flash bueno tengo el el slow me tengo que ir chaval lo que me está en puta mierda el cil tío guau guau nada 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 me piro mal ya ya gasta ah bueno nada no es que estaba estaba con cara de digo a ver está bien porque me llevo en la racha ¿sabes? y me da justo para el devorador pero no me gusta morir el jacks afk no porque se está prema de con el otro tío y que por eso ya no puede estar afk no eso no venga la doble tira una Q buena esa es la doble niño la doble 6-8 ¿eshit me decías a mi lo de la Q? si tú no estás contra nadie en estos momentos bueno venga para que para que me farmeace voy a llenar ya la mierda esta siempre adelante Oye, aquí no está, ¿eh? Ya, ya, ya. Igual está PK. El mío, el CIRS, está en top. No, está en top. Ya lo he visto. No, estás muerto. Debería haber subido, tío. Sí. O sea, he picao el SS hace un minuto entero y ahora me dices que debería haber subido. Mírale. Viti, Viti, Viti. ¿Le ves? Sí. Voy hacia él. Sí, sí. Ven por ahí. Está aquí. Va, va. Cárcel. Buena, buena. QR, métele todo, métele todo. Vale, niño. Esa es. He metido todo hasta el prender. No, es que el prender es lo primero que tienes que meter. Májolín. Qué mal se me da el early, macho. Vale, ha gastado flash. Ha gastado flash. Tío, pero es que en bot están fedeando como cosa. Como conejos. Voy a ver si me puedo hacer luego el dragón. Yo creo que nos queda muchas cargas el dragón. Y ayudar a hacérselo a tu equipo no te da cargas. No, lo tengo que matar yo. Me voy a hacer la ruta del calamar. El calamar. Gigante. Vamos a ver si me mata. Es que aquí en top están los dos. Es que para adiviar a dos no es buena idea. Pues no, porque te estallan. No, el Nasus es que todavía no es muy tarde. No tiene mucha vida. Eh, se han hecho aquí campamentos. Viti, cuidado, Viti. Una cárcel por ahí. No, no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Dios, Dios, la cárcel que... Uf, uf. Yo confiaba en ti, Viti. Siempre lo he hecho. Sí. Eres mentira. Pensaba que ibas a morir. Estás llorando ahora mismo. Por el fail. Voy a subir a top, porque veo que el Annie sube. Y que va a intentar matar al Nasus. ¡Eh! ¿Qué? Dale, dale. ¡Vamooos! Ahí está. Me han tirado la torre, ¿eh? No pasa nada. Y el Jax ha muerto, como de costumbre. No tiene flash. ¡Hijo puta! Vale. Mátalo tú. ¡Lol! ¿Pero por qué se flasea? Podría venir una chitilla medio. ¿Está aquí? Uy. ¡Ah! Uf. O sea, vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero... ¿Qué he hecho? Si he cancelado... ¡Hola, hala, hala! Pero se había picado fuera, tío. Se me ha tirado y lo había cancelado. Bueno, no, no, no. Vaya, vaya mojón. Hola. He hecho una cagada seria. Ellos son prácticamente todo AD, pero el fix ese va bastante focado. Bastante focado. Voy a hacer esto y me voy a hacer... Es que no quiero hacerme le full daño, pero es que la GameStop, tío, es un de más a pupil. No nos vamos a engañar. Madre, tío. Vaya agujero ahí en bot. Es que encima si voy a bot voy a morir. No soy nada tan... 5-1-3. Necesito cargar el devorador, tío. Va, bitch, intenta tirar mid, intenta tirar mid, que está el 6 arriba. Tanto... Ah, joder, es que no le veía, tío. Joder, mira el mapa de vez en cuando. No me va a dar tiempo en esta oleada ni de coña. A ver si... Buah, es que sin ulti ni nada es complicado enganchar a esto. Buah, tío, se nos está descontrolando esto un poco, ¿eh? Tenemos un Asus que va bien. Ahora, en cuanto pueda, voy a ayudar a estos. Buah, vienen, se vienen, se vienen. No puedo ayudarte. Nada, ya te escapas con eso. Uf, qué bien lo he hecho. Menos mal que he escapado por aquí, chaval. Vamos, oye, no voy a entrar yo solo. A mí me dices. ¿Dónde va este? Uf, me estoy comiendo todo. ¡No, me ha matado justo! Pero, ¿cómo se están putos malos, tío? Aquí hay un tío, aquí hay un tío. Ya estoy yendo yo por de la espalda, a ver si llego a hacer algo. Mira, le tienes a una Q y una R, ¿eh? Le tienes a una Q y una R, Viti. A esos. ¡Corre, corre, Viti! No, le tienes al otro detrás, Viti. Te va todo el puto mundo. Pon una cárcel y vete. No, pero por ahí. No, no, Viti, no. ¡No, Viti, vas a morir! ¡Suerte! Adiós. Es que el Ziggs va... ¿Cómo va el Ziggs, tío? 4-1. Pon una... ¿No tienes cárcel? Sí. Vale. Cuidado con el Ziggs. Tienes que moverte un poco. Guay, yo no puedo salvarlo. ¡Pum! Ya estoy muerto, chaval. No, pero este muere. ¡No estoy muerto! Habéis llorao, chavales. Habéis llorao. ¡Vamos! Vale. A la Ani la puedo matar. Madre, tú, el daño. Madre, el daño, chaval. Me acaba de deleitear. Joder, es que va encima full daño. ¿En serio? Sí. O sea, no full daño, sino que va... Que va daño, sí. Sí, va bastante daño. Tiene bastante daño. Es que va también 4-1-5, tío. Me ha tirado el putoso y me ha quitado mi ya. Me lo sé. Bueno, a ver, cuando... Quiero coger devorador. Viti, le puedes matar, eh. Métele una caneta. Ahí. Métele otra Q cuando juegues. W, pero... Sí. Vale, genial. Es que... En plan, lo juegas súper raro, tío. En plan, te comes mazo daño, ¿sabes? Ya, ya. En plan, no te mueves a los lados. Bueno, lleva 68 de par, ¿eh? Está bastante bien. Pero a este... Muy bien, Pocho, muy bien, Pocho. Muy bien, Pocho, muy bien, Pocho. Va, 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 Pocho, va. Va, joder, que has perdido. Pero venga. Bueno, tío, es que... Puto asco de mierda, tío. Es que... O sea, no tenía que haberlo hecho. Es que sabía que no tenía ulti. Entonces sabía que esa ventaja la tenía, bro. Le han saltado dos o tres críticos. Han hecho dragón. Es que es lo que me jode jugar devorador aquí, tío. Porque yo lo que quiero es cargarlo, pero me ve la necesidad de que es que la gente te pedía tanto y va tan sumamente mal que me olvido el devorador. Entonces, no sirve. Tendré que hacer guerrero. Es que llevo 13 cargas, tío. Sacan de hacer ellos un dragón que eso lo quería para mí. Bueno, me voy a dedicar a farmear, tío. Cuando tenga las 30 cargas ya nos vemos las cargas. Es que si no, me estoy quedando un poco detrás, tío. Te viene. Te viene. No, te vayas también a ayudar. Es que me estarán robando a toda la jona y me estarán haciendo de todas. Me están haciendo un puto. No, nos quedamos con eso. Tu padre. Madre, tú. ¡Hala! A ver si me acabó el game, tío. Puesto una cárcel perfecta. ¿Y sabes quién se ha tirado? Nadie. Son malísimos estos dos de la botlane, tío. Eso no hace falta de locura. Eso hay, el G. El G está... Desde el momento en el que te llevan un G support, o sea, un Jack support, pues ya me iré hasta a mí. Ya, ya. Aquí está alguien. Encima no me da el tiempo de mejorarme las botas antes de salir de base. Cuatro, tres, justo dos, uno... Me voy a ir a hacer mi blue, tío. Cuidado aquí. Tío, no os peguéis. ¿Qué hace el Luciana ahí, ven? Madre la... Darme las kills. Madre la, Ani, tío. Está por ahí. Va, Viti, métele a una cárcel. Métele a una cárcel. ¡Viti, Viti, Viti! ¡Puede el privamiento! Joder, vale, vale. Pues eso me lo dices antes, tío. No cuando justo voy a entrar. A menos mal que me he tirado la E. Viti, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Suerte si llego. Suerte si llego. Vamos, Viti. Sí, ya no tengo vida. Me tengo que ir. ¡No, que me quería ir! Vaya mierda de fudas, tío. Vaya puto daño tiene, tío. Es que... Es brutal. Bueno, ya tengo el puto minso y ahora no voy a hacer esta. Pero es que es brutal. Brutal es, ¿o no? Brutal. A ver. Tete. Sí, yo no he empezado mal, pero es que... Es lo de simple, tío. Tú, Fedea. Es por detrás, ¿eh? La botlane Fedea. Joder, es que mira. 1-5-0 y 0-5-1, tío. Es que es puto lamentable. Es que yo lo que quería era farmear. Yo quería farmear como buena. A ver, Viti. Ya que tiras una buena carta, el tira al menos un mojón, una W de estas, tío. Es que me están robando todo el... La puta, jungla. Y todo lo mío. A tu y la de tu prima, guapo. Mira, les están aquí. Mira, les niga... Están burlaos. Oye, pero ayudadme aquí. ¿Y qué es lo que? Porque somos tres, tío. La madre te parió. Somos cuatro. Encima está la ni bajísima de vida. ¿Y por qué vais por ahí? Vale, yo me pongo a hacer... Vale, tío. Es que es imposible. Viti, la ulti a... ¡Ah! La ulti... Viti, viti... No, la ulti a Ani. No a... No al... No al... Nasus, tío. Vamos, Nasus. ¡Vamos, Nasus! ¡Ah, se ha echado el gel! Ya, pero si le pilla con la W, nada, ya está mal. Por darse la vuelta, esa W, sí. Buah, yo a por este... Sin ulti ni nada. Oye, Nasus, ¿qué tal si me ayudas a Ani? No, él estaba quedando ya. Olvídate que te ayude. Pero, nigga, yo estoy burrao. Va, va, va. ¡Sí! No, 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 no. No, nunca se retira. No me jodas, tío, que la he esquivado, hombre. Puta falsedad. Este tío... No tengo el puto flash encima. A ver si le baiteo. No. Me toca darme una puto guay. Vamos, curate, puto chino de mierda. Yo solo quería hacerme un devorador, tío Llevo en 15 cargas media hora ¿Yo? ¿Flamear? ¿Cuándo? Si no es flam, tío Es que me da puta rabia, tío Gracias por no entrar, Jax Muchas gracias A ver si aquí robo jungla, tío, o hago algo Puto blue, me viene de puta madre, eso sí Yo sin visión ni nada, tío Estoy más jodido de la puta A ver si, poco a poco Vale, no me han dado ni una puta ayuda ¿Cómo tiene que ser, joder? Han muerto varios de ellos Uh, pues me voy a hacer el puto drag A ver si metemos la oleada bajo torre ¿Por qué te das la vuelta, Jax, macho? Es que así no va a haber quien tira una puñetera torre en la vida, macho Ya está, ya me han hecho el lío No, no, ya estoy muerto, ya está, hala, venga No, no, pero que yo me hago el dragón y pasivo bastante para mí Venga, que sí, que va para mí Puto Ziggs de mierda Porque te ha ayudado Ziggs, eh Ya ¿Y qué ha hecho el Ziggs? ¿Tirar la ulti? Sí Viene hacia mí y no tiene ulti Nada, pero ir a farmear todo eso No creo que sí va a farmear todo eso Lo que no sé es que vaya mierda de botlane tenemos, macho, eh En serio Le van a cazar, le van a cazar Esto es más jodido, Jack, que el Betis Jale Encuéntratelo, encuéntratelo Sí, una polla, yo no me meto con esa en la puta Yo voy de frente, yo voy de frente ¿Dónde está? Mira, que ya se ha ido, tío Está el Ziggs y el Ziggs sin ulti es bastante vulnerable Y tengo o no tengo el... Vale, acabo de guardiar Hola, 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 hola Que delete, hola, que delete Hola, que asco Que hace este subnormal que se ha metido dentro de la base Hola, hola, hola Sí, sí, bueno, pues sí, pues sí, sí Y no nos podemos meter aquí Estamos bastante jodidos Venga, sí, ahora tú Pero muchísimo, una barbaridad Voy a limpiar esto, tío O sea No entiendo nada en esta vida A mí déjame en paz, justo todo enano de mierda Uff, si al menos empiezo a hacerme tanky, tío Ah, le ha muerto ahí uno, venga Vete, eres un flamer, ¿eh? Vale, esta no tiene menti Ni nada, esta la voy a matar Solo he dicho Ah, le ha muerto ahí uno, venga No he dicho nada de que gilipollas son Ninguna realidad de ese tipo Bien Para esto, flash y todo, pues porque Me sale de la punta el cibre Estoy hasta abajo Vale, vale, estoy más muerto que un muertín Pero, vete Salí de ahí, vale Voy ya por ese Dale Bueno, vete ¡Hala! ¿Cómo puede meter tanto? Vale, vete, hay que... Buah, yo me tengo que tirar de aquí, no sé Vale, partida ridícula estoy haciendo Por aquí es buena idea Nos van a tirar todo, pero paso lenticamente Porque yo lo que quiero es hacerme el puto devorador Y no tengo ni jungla, tío No, me han limpio la jungla entera De arriba a abajo Es que no puedo ni hacérmelo, tío Vamos a perder, pero tú con el devorador acabado, ¿no? Hombre, pues sí Devorador acabado y encima tendría la mierda Venga Joder, qué asco das Puto tío de las bombas Joder, mi ciudad Me van a reventar Bien, Viti, bien Bien, Viti, bien Es que, tío Yo me quiero acercar a ese pollo Pero es muy difícil Es que ni yendo todos Por él Sí, si tú metes una cárcel y le dejas ahí quieto Pues ya, le reventamos Viti, vete a por ese Vete a por ese Pero, ¿qué hace la gente? ¿Qué haces tú lo que haces? Tío, es una Annie Joder, la... Ya, si eres malísimo, hijo ¿Qué haces eso? ¡Muere, Viti! Buah, tío Es que es puto imposible Yo no le voy a dar a Surrender Eso es para putos maricones Sí Todavía le mata Abrazo del oso Tu puta madre, niña del orto Venga Bueno, bueno, bueno Que remontáis Que remontáis Que remontáis Ven ahí a ayudar a Nasus El paso del Nasus Que me... Si ves, se lo hace él Yo confiaba Ellos no creían ¡Oh! Tengo el devorador Viti, increíble ¿Sí? Sí Has llorado, ¿eh? Lloro fuerte, Tete Yo ahora el uno para uno Me puedo hacer a casi cualquiera ¿Qué coño me hago yo ahora, tío? Es que es el problema Es la duda Sí Lo que no podemos es salir de aquí Ni de coña Ven aquí, sapo Oye ¿Qué? Es que va todo el mundo Más hinchado que hinchadín, tío Yo estoy intentando recuperarme un poquillo Es imposible ganar esto Pero imposible No es imposible, tío Y hay un momento en el que me puedo hacer a tres Lo único que hay es que yo mando a los mordos Pero te has visto que tenemos el nexo descubierto Sí ¿Y cuál es el problema? Pocho, ven, ven Por detrás, Pocho No, porque a ti te hace un delece, Viti Te tiras la ulti y te ha deleceado ¡Oh! No, ya No, no me voy a meter Sí Es que tú le tiras una ulti y le matas Vale Enemigo ejecutado haciéndose el naso Qué de puta madre Vale Y el Lucian también ha muerto De puta madre Va, Viti Viti, cárcel Intenta Vale, buena, Viti Me ha gustado La verdad Se ha dicho Cinco Vamos, vamos, vamos Que el naso se mete Cuidado, Viti, no Viti, no Demasiado hardcore No apretar la R Oye, tío ¿Por qué me insultas? Yo es que tengo miedo Porque es que creo que la Annie Tal y como va Que va 12-5-9 Es capaz de meterme en el combo entero Y deletearme ¿Qué? Eso que llevo Un poco de resistencia mágica Es que no me hacía nada A ver si cazamos al puto Tiles de mierda, tío Está en el otro lado Lo que me hago es la cuchilla negra ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El TP ¿Qué TP? ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada No puede, no puede ¿Seguro? Voy yo por si huye Por medio No, no Este tío no huye Pero... Madre tío ¡Qué guarro! ¡Hostia, qué guarro! El Guarradas le llamaban, ¿eh? Vale Vale, el inhibidor se regenerará pronto Es que creo que necesito un poco de armadura Vale, vale Yo ya empiezo a tanquear Bastante rico La única que me da miedo es la Annie Se va más hinchada Buah, es que no puede ir a defenderlo, tío Es que... Oye, ¿alguien? Tío Dejad eso Sí, mirad lo que me ha ocurrido a mí Que me ha volado Y volé Y volé con él Y yo moré de él Vaya puta mierda, tío No tenía ni la ulti Ala, GG A tomar por culo Que se le cargas de estrellas, ¿va? Sí Bueno, tú ¿Tú te piras ya? Pues sí Qué vergüenza, tío Ya te digo ¡Vergüoña! Esto es lamentable, tío Muy lamentable Pero vamos A mí que... He farmeado mal He hecho un juego mal Pero llevar Jax Super Ha definido el juego No me digas que no Porque vamos Ya Ha sido un poco lamentable Todo hay que decirlo Un Jax Un Jax Que ha metido 3.800 de daño Nada, yo no he mirado los daños Que no sé el que más ha metido De nuestro equipo Nasus Nasus con 24.000 Y tú el siguiente con 18 Ya Nada, pero muy poco Tío, pero es que es eso O sea, yo no puedo cargar el demorador Ni nada, es que Nunca aprenderé, tío Lo que tengo que hacer es Es la mierda esta ¿Cómo se llama? El guerrero y fuera Estoy a 4.000 puntos Mejor personaje Jamás jugado Bien, la mierda del tankens Sí, la mierda Ja, ja Si es que a lo mejor Que si hemos ido tú Bot Y tú y yo Bot Primae Ahí Un tankens Bleak La última vez que lo hicimos Te ragueé bastante No, no, pero tankens Blitzkram Ah, tankens Tenía que haber puesto Con la cuenta bien Sí, sí ¿Quién más está? El caldo ¿Jabin? No, Jabin Los aparetes LL conectado Ya Sí, ya Le he dicho que salga Porque estaba En selección de campeón Lo único que ahora Va a tocar esperar Cinco minutillos Bueno, yo me voy Y os seguiré Por el streaming A ver que os contáis A ver si se mete el mariola Si le De hola o algo Y era muy poco En la vida Y tampoco Que nada era Ahora sí que sí Ahora sí que sí Mariola no va a poner Skype ¿Cómo va esto? No sé Todavía no acepto Ni la invitación A la partida ¿Va Fidel? Pues es que Cuanto antes le deis Antes os pasan Los cinco minutos ¿No? No, los cinco minutos Empiezan desde Que se ha metido Ah, vale, vale Creí que era Desde que cancelabas No O sea, desde que Labas a A jugar Pues entonces Tampoco es tanto Cinco minutos No Hombre Si lo haces de continuo Llegan a ser 20 ¿Sabes? Son primero cinco Luego diez Luego quince Y luego veinte O cinco 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 Y luego veinte No tengo ni puta idea Mira Y ahora le voy a comenzar La partida Y pone 3-20 Sí, sí Mariola No te conecta Al Skype Tío, todavía no me acostumbro Al teclado Este Eso me parece demasiado No sé En plan pequeño Y todas las teclas Están súper juntas Tío, no sé Qué raro Si los de sobremesa Suele ser al revés Mucho más Basto Mucho más robusto Qué verdad, tío Es pequeñito este ¿Sí? O sea, es normal, tío Pero que no se las teclas Están muy juntas, tío Todavía no me he hecho No me he hecho bien Tendré que ir a tu casa Un año de estos A verlo Ya Y hacemos desde allí Un día Un viernes Podría acercarme, macho Pues sí, podrías Voy ahí contigo Y hacemos desde allí Los dos el streaming A lo loco A lo loco Sí, estaría Estaría muy guapo Tendría que entrar yo Por Skype Porque dos micrófonos No tienes Pero bueno Tendría que entrar yo Tendría que entrar yo